Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte. En el marco de la FAUATS estamos haciendo las jornadas de la Regional Pampiana, que nuclea las Unidas Académicas de Trabajo Social de Provincia de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires y de La Pampa. Y está haciéndose de la UNLA en el marco de los 20 años que cumplen, porque nos pareció oportuno acompañar un acontecimiento tan importante con esta actividad. Nosotros como FAUATS, como Federación, tenemos 31 años de historia, hubo un proceso de reorganización importante en el año 2003, y podríamos decir que estamos en una etapa importante en la que estamos dando peleas y trabajando en diferentes planos. Junto con el Consejo Profesional, trabajando en la creación de un CCC para que los graduados de institutos terciarios puedan tener su título de grado. Estamos trabajando también en el fortalecimiento al interior de las unidades académicas, en lo que es la participación de los graduados, de los estudiantes, y en actualizar permanentemente lo que es la oferta académica de trabajo social. Un hito importante para que consolida todo este trabajo son los encuentros regionales. Cada dos años se realizan los encuentros regionales donde participamos. En principio somos nueve unidades académicas federadas, pero está abierto y participan las otras poquitas unidades académicas de universidades, y sí, una deuda pendiente es que participen más los terciarios, que son muchos más. Pero estamos también trabajando en eso. En estos encuentros regionales, entonces, es el momento cumbre donde nos preparamos para el encuentro nacional del siguiente año, donde debatimos cuáles son las problemáticas que tenemos en nuestras unidades académicas a la hora de formar trabajadores sociales. Sobre todo en este contexto, en este contexto particular, que sabemos que la educación pública está sufriendo un ajuste, un retroceso, un desprestigio constante a partir de la implementación de políticas neoliberales. Por lo tanto, estos encuentros que son democráticos, participativos, colaborativos, creemos que es una manera de enfrentarnos y de luchar también contra esas políticas. Nos encontramos aquí pensando, debatiendo sobre los desafíos que tiene la educación superior en estos momentos que atraviesan a Latinoamérica, me animaría a decir, en un contexto de vuelta de las políticas neoliberales en el país en general, y en el mundo en general, perdón, y en la región en particular. Así que no podemos ser ajenos a juntarnos, a colectivizarnos, a unarnos, para pensar, reflexionar y para de alguna manera ver cuáles son los lineamientos que vamos a desarrollar desde las unidades académicas de trabajo social para con nuestros estudiantes, para con nuestras comunidades que están sufriendo mucho. Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte.